Hola chicos y chicas, yo soy Alejandro y bienvenidos a mi canal AlejandroTV Como ya se dieron cuenta en el título de este video, el día de hoy les traigo un pack de más de 50 efectos de sonido para la edición de sus videos Dentro de este pack están todos los efectos de sonido que yo uso Y atentos porque a lo largo de estos días estaré brindándoles no solo efectos de sonido sino también efectos fondo verde, transiciones, canciones sin copyright para sus videos Mi intención es enseñarles a hacer un poco de lo que yo hago en mi canal y brindarle todas las herramientas para ello En mi video anterior les enseñé como edito de forma básica con cantazo Y luego les enseñaré a usar todos estos efectos y además hacer cromos Disfruten todos los efectos y además les estaré dejando un link aquí en la descripción para que puedan descargarlo Así que comencemos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Oh my God! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!